El Ayuntamiento de Coim desde su área de medio ambiente y la consultora ambiental Quesada y Pastor se encuentran inmersos en la elaboración del Plan Municipal contra el Cambio Climático. Un documento que va a estar listo antes de finalizar este año, aunque desde el Consistorio y desde la propia consultora se requiere la participación ciudadana para adecuar el texto lo más posible a las necesidades reales de la población. Una de las partes importantes de este proceso de análisis y avance del mismo es precisamente la participación ciudadana y por eso estamos aquí, para seguir dando a conocer la elaboración del mismo, lo que llevamos hecho y también como no, para recibir las aportaciones de todos los ciudadanos, tanto en esta reunión como en cualquier otra ocasión que tengan a bien los mismos. Quiero recordar que sigue estando activa todavía la encuesta también de valoración tanto de las actuaciones que se ha llevado por parte del Ayuntamiento de Coim como las que se pueden llevar de cara al futuro. Ya tenemos el documento muy avanzado, pero nos falta esa pequeña parte de la participación ciudadana. Tenemos abierta una encuesta desde el principio del proceso, que me imagino que lo habréis visto todos, pero necesitamos que la población siga participando. ¿Por qué? Porque hay una parte en la que se analizan los riesgos y los impactos a los que pensáis los ciudadanos de aquí y ciudadanas que puede tener Coim y es importante que participen. Esto es un documento vivo, un documento que se va actualizando conforme se va elaborando y entonces pues cuanto más participación haya, más rico va a ser y más válido va a ser. ¿En qué fase estamos ahora mismo? Bueno, nosotros hemos analizado el municipio, ya hemos comprobado con los diferentes escenarios de cambio climático que la temperatura de Coim, por supuesto, igual que el Valle de Guadalhorce y muchos municipios de la Costa del Sol, las temperaturas van a aumentar en varios grados. Se trata de un documento obligatorio que el municipio debe elaborar para poder calibrar el efecto que el cambio climático está ocasionando en el entorno y cómo está afectando a diferentes parámetros ambientales. En este sentido, desde el Consistorio se han destacado las actuaciones que se vienen realizando en estos últimos tres años. Este documento es un documento obligatorio que tenemos que dar cumplimiento a la ley 8 barra 2018 de medida frente al cambio climático y por tanto es un documento de vital importancia para nuestro municipio porque en él vamos a marcar las líneas que tenemos que ir cumpliendo para la lucha contra el cambio climático. Vamos avanzando pero todavía nos queda mucho que luchar para mitigar esa huella de carbono que todos incidimos sobre ella y también cumplir con los objetivos que nos marca la Unión Europea que es fundamental para todos los municipios de España y de la Unión Europea. El plan se basa en un análisis de todo lo que se ha hecho hasta este momento por parte del Ayuntamiento de Coim. Por supuesto se han invertido en los últimos años unas partidas importantes dentro del presupuesto municipal en distintas instalaciones sobre todo en dependencias municipales como esas instalaciones de placas fotovoltaicas o de agua caliente sanitaria tanto en la piscina como en los campos de fútbol mejor dicho tanto de la Fuensanta como el de José Burgos Quintana o por ejemplo la apuesta por el alumbrado LED en todos los edificios municipales. La última instalación que hicimos fue la del pabellón polideportivo del Rodeo y también el del campo de fútbol Nuestra Señora de la Fuensanta que ya están a pleno funcionamiento. Desde la consultora que es Adi Pastor a falta de la elaboración de las conclusiones finales que se esperan para después del verano se adelantaron algunos datos que marcan una tendencia preocupante tanto en Coim como en el resto de la comarca si no se interviene de manera enérgica para evitarlo. En el escenario más pesimista que estamos analizando en el documento las temperaturas parece que van a aumentar hasta 5 grados que es bastante bastante problemático bastante peligroso y por otro lado también las precipitaciones se reducen hasta en un 23 por ciento o sea que son son dos factores que van a afectar muchísimo muchísimo a la climatología de Coim. Nosotros lo que le vamos a proponer al municipio al ayuntamiento en este caso nuestro documento serán actuaciones para paliar esas medidas que van a ser las más graves. Gracias. 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 Gracias.